Con caguamas, con tortugas. Que bien, yo todavía no he gustado con tortugas. ¿A qué me estuvo diciendo? Bueno, estamos aquí cajeros, seguimos aquí en Marina, en Melia Marina. Pero hoy he tenido la alegría de encontrarme a Suce, a ustedes han visto. Estos días le hemos dado caña al video de salvar la duna. Suce es la... ¿Y Suce es bióloga por casualidad? No, soy especialista en comunicación en el centro social. Ah, pero ya es casi bióloga. Bueno, soy de todos, de todo un poquito, de todo un poquito. Con mucha sensibilidad. Ella ha metido mucho en los hoteles, en los proyectos, primero, de recuperación de la duna. Soy coordinadora del proyecto, un proyecto único, vamos a decir que es único en Cuba, realmente. Tú que ya has participado en todo el video, es único en Cuba. Se llama Doctum Árbol y Salva la Duna, precisamente para la preservación de las dunas en la península. Es una de las playas más lindas de Latinoamérica. Casi que tiene el número uno, por decirlo de una manera, que estaba decayendo en algún momento. Y decidimos entonces la demolección de instalaciones, la creación de dunas. Ahí de ahí surge entonces este proyecto de cómo lograr que las personas se sensibilicen en la temática ambiental y que sembraran y reforestaran en esta tuna. De ahí entonces surge el proyecto, sería cuatro años, va a ser cinco años. Y que gracias a Omer, pues también hemos sacado adelante. Tenemos un videoclip hecho, que está en YouTube ahí, donde pasamos la dirección después. Sí, ahí ponla. Y nada, lograba sensibilizar a la población, a los niños en la escuela, a los hoteles. Después están también las certificaciones de las playas, que hay muchos de los hoteles aquí. ¿Qué así se ve mejor? Esa certificación. Y bueno, pues tiene ahí una gran luchadora por el bebé. Bueno, aquí tenemos un buzo, tenemos un buzo mexicano, mexicano, ¿no? Ay, sí, lo tienen. ¿De dónde, dónde? Vivo en California, en Estados Unidos, pero... Lo tienen que invitar a las campañas que hacen ustedes ahí, sacando planos. Y parece que ha buceado con las tortugas. Sí, allá en Hawái, en unas islas de Estados Unidos que están en medio del Pacífico. Bueno, hay un movimiento grande también en Estados Unidos de protección de tortugas. Sí, sí, hay muchos medios ambientales allá en el país donde vivo. Y en México también ya están comenzando a hacer eso el gobierno. Y espero que continúe ese enfoque, ¿no? Porque para nosotros el mar es lo que nos mantiene, yo pienso, es muy importante. Son los pulmones del mundo. Así mismo. Son los que dan el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Si matamos ese medio ambiente, estamos muertos. Estamos muertos. Además, somos caribeños y nosotros, isleños, además, estamos rodeados de este mar. Y saben que ustedes me gustan. Me encantan los caribeños. Me gustan el calor, el ambiente. Por eso estoy aquí. Bueno, muchas gracias. Y por la familia, claro. Bienvenido y con muchas razones por que yo estoy aquí. Y aprovecho para saludar a todos los mexicanos que nos acogieron. A ver si nos dejamos que ustedes vayan con el proyecto. La gente de allá de Acumar, que tiene el Centro Ecológico de Acumar, que tiene un proyecto bonito de protección de tortugas marinas. Este año estamos luchando fuerte. Ahorita mismo nos reunimos con DCM Bueno, que está sensibilizando a la gente Maná, a ver si pueden venir a Cuba este año. Y dame un concietónico y seguro que Varadero será uno de los pocos. Eso espero, la verdad. Yo siempre pongo un paso adelante. Y como dice el estribillo del dinosaurio, Adopt the dream and save the view. ¿Viste? Dile y increíble. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!